La presencia de Chucho Gallego en sabor salinero Desde Acrisco de los OVNIs Desde Chololita la Bella Hoy en Acrisco de los OVNIs Será mi tierra Tengan más rápidamente saludos para los grandes amigos que ya Ya están colectados, los grandes amigos de Santa María Coronado Al sonido Calimba Rapidamente para ustedes es chido Ya está grabando este evento ¡Uno de los demás! ¡Uno de los números! ¡Se llama la cumbia de los OVNIs! ¡Así iniciamos! ¡Jorjito Lópezgui! ¡Y los chupilones! ¡A huevo! ¡Cumbia de los OVNIs! ¡Ándale! ¡Para Víctor Escolona! ¡Hasta su miércola Puebla! ¡Oye que es amor señor! ¡Vos amigos ya gozada! ¡A esta planta la gente de Cholola! ¡Haciendo presencia! ¡Ándale! ¡Ey! ¡Ay! Ahí está弄 entrar Con Chonche ¡Eso es a mi compartir! ¡Se escucha, mi��alón! ¡Se escucha, mi деньги! ¡Eso es a miṛa! ¡Eso es a mi 개�arnere! ¡Vos tengo прирodo! ¡Lo hace la que me�� intenta que dije yo! Y su compa Concho Y su... ¡Ándale! ¡Ozomi Cumiagoza! Se llama la cumbia de los OVNIs Tuve un éxito OVNIs Para... Para el día de chido ya grabando el cemento O antes de esa bolsa primero Aclisco de los OVNIs La radio de las estrellas ¡Ah, chingá! ¡Al sonido por la luz! ¡Hasta la unión americana! ¡Ozomi Cumiagoza! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Al sonido OVNI! ¡Un chinganazo! ¡Bien chingón! ¡Hasta su viejo Puebla! ¡Hasta su viejo Puebla! ¡Al chingao! ¡Venga para todos! ¡Parece el derecho! ¡Torreís! ¡Perdón! ¡Al chingao! ¡Y salud a toda la banda! ¡Somos de... ¡De la calle! ¡No son locas! ¡No son locas! ¡El... ¡Hey! ¡Andrés! ¡Chingazo! ¡A la calle! ¡Al chingao! ¡Para Willy Mastler! ¡Hasta Sartianitos de England! ¡Hasta Guagechula Puebla! ¡Y su... ¡Al chingao! ¡El... ¡Al chingao! Para mis aingados, los Omni Maniáticos en México, y la Unión Americana, para el amigo de Israel, sonido astro estéreo, Omni Maniáticos, hasta el caballo, Anderet, Anderet, Esa Lumba de un lavado de los tamboreros, Y su, y su, y su chingao, 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 Para mi amigo, y su chingao, hachingao, hasta el salto de Planteña, con Puebla, chingao, Cumbia de los ovnis Todo un éxito ovnis Y venga, 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 venga Toda la banda de Morelos Están con nosotros Para los 5 Moros Es el nuevo nombre Guasamico, mi agosa Ahí está salido para los Cholos Los Cholos Los Cholos, famosísimo Cruz Ese cazador Trucito, champoro, diamante, nove Al venir Sentamos misterioso Andrés! Ahí está parada Y no somos de aquí ni de allá Simplemente somos de la calle Raza loca de corazón San Juanito de Rupa y su chingadaso Ese cazador Ese cazador Ese cazador Pedro Figuero Tomillo Pustacho Que loco, loco, silenciosos chungu Todos los que mataron allá del gabacho El famosísimo Cruz Ochingu Ya que limas de sus pequeñas Y su ha chingado Hasta le coliñense Andale! Mix Contro Aga Saludos bien chingao Para el sonido Cali Y el sonido príncipe latino Chiqui 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 Colten He Grego Chiqui Chiqui Sentado por rega, misterioso tomillo, chuki chukero, siempre con concho mancha y sus chingasos. Para ellos, ayanne, un niño, si, altamente cruce y ese cantador 100% poniendo el olvido. Malajos locos organizados, 1000% cholos, de corazón siempre con el ovni. Malajos locos organizados, 1000% con el ovni. Para ellos, ayanne, un niño, si, altamente cruce y ese cantador 100% con el ovni. Ayanne, un niño, si, altamente cruce y ese cantador 100% con el ovni. Malajos locos organizados, 100% con el ovni. Música